Buen día, Danilo, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, Danilo. Bueno, lo mismo que le consultaba Bruno de Pascua, quiero pedirte a vos una observación relacionada a lo que fue el discurso de la Intendente anoche. Mira, en principio creo que fue un discurso, o las palabras del Intendente, entiendo que tuvieron carencia de tacto, por ahí de sensibilidad, en base a la actualidad que se está viviendo, y creo que con poca visión a futuro. Creo que comenzó hablando sobre la falta de diálogo, sobre lo que es necesario profundizar en nuestra ciudad, y vos sabés bien que para que dos personas se puedan hablar, necesitas de la voluntad o de la buena voluntad de las dos personas. Entonces, creo que si arrancamos diciéndole que hoy hay falta de diálogo y que es necesario profundizar eso, lo primero que hay que hacer es una autocrítica, porque en este caso ella es una de las partes más importantes. Después, desde el punto de vista de la gestión, habló de un equilibrio fiscal en los números, habló de la incorporación de cientos de puestos de trabajo en nuestra ciudad, cosa que realmente nos sorprendió. Cuando hablaba de incorporación de cientos de puestos de trabajo, lo puntualizó específicamente en la policía local y en la obra pública. Creo que es un error visibilizar de que esto que se dio con respecto a la policía local sea o se tome meramente como instrumento de ingreso laboral en nuestra ciudad. Creo que el rol y lo fundamental respecto a lo que esperábamos todos como ciudadanos respecto a la policía local es el rol que tenía que cumplir, de contener, de estar cerca de la gente y que no sea una herramienta de un gobierno y que se tome como una herramienta de un gobierno para generar mano de obra. Y creo que lo dijo un poco mirando la situación que hoy se vive en Varadero y como contracara a las pérdidas de puestos de trabajo que hoy se están dando en nuestra ciudad. Habló del gran impulso que ella siente que ha tenido el turismo en nuestra ciudad, cosa que lo basó pura y exclusivamente en el mes de febrero de este año. Nosotros entendemos que una gestión de gobierno no puede medirse solamente en un mes, porque si lo basamos pura y exclusivamente en el mes de febrero, tenemos para criticarle que no habló nada de lo que pasó sobre el balance del festival, que no habló nada sobre lo que pasó de las irregularidades en la contratación de alguno de los grupos. Creo que no habló nada si habla de Varadero y del impulso turístico que la ciudad supuestamente tiene en este año del mal estado que existe en nuestra costa. Desde la obra pública habló de que todo está por hacer, o sea, todo lo que tiene que ver con la obra pública está por adelante. Puntualizó en el camino al Sina. Habló de que se va a reparar la parte que está dañada y puntualizó en la gestión que tuvo en los últimos dos kilómetros, que ya está rota. Cuando puntualizan reparar el camino al Sina, deja en evidencia al presidente del Consejo Deliberante que hace nueve meses atrás, cuando tuvimos una sesión en la localidad del Sina, dijo que era un problema que estaba por solucionarse en un mes, que no pudimos hablar con los vecinos de esa problemática. Si ustedes recuerdan, era una discusión que queríamos dar del Consejo Deliberante y que no se pudo dar. En el segundo tramo no mencionó que antes de inaugurarse la obra, la obra ya estaba rota, de que este bloque tuvo una discusión grande, inclusive hemos hecho una denuncia penal por esta irregularidad porque entendemos que en el ámbito provincial hay indeberes en la función pública. Habló del tema vivienda, habló de que hoy Varadero no tiene la posibilidad, en base a que no tiene tierras acordes, a poder tener plan de vivienda, que los planes de vivienda están, pero que Varadero no está preparado para eso y lo mismo pasó con el parque industrial, cosa que es una contradicción muy grande que existía cuando no era intendente. Desde la obra educativa, cuatro o cinco veces mencionó que le tocó inaugurar obras de la gestión anterior, pero yo creo que el gran ausente de la noche fue la situación laboral, la triste situación laboral que hoy vive nuestra ciudad y que no tuvo mención, que ni siquiera pudimos conocer quienes estábamos en el salón del Honorable Consejo Deliberante, cuál era su opinión o cuál era el diagnóstico y cuál iba a ser la cura de esta enfermedad. Sí, y pensando que el viernes pasado, una reunión que mantuvieron los intendentes con el jefe de Gabinete de la Nación, dijo que se estaba trabajando sobre este tema y haciendo todas las acciones necesarias, incluso también esta reunión que mantuvieron con el ministro de gobierno de María Eugenia Vidal, que estuvo el día sábado, a la que ustedes también participaron, al menos haber hecho referencia tal vez a esas cosas que fueron de alguna manera cosas en las que ha presenciado y las que de alguna manera ha contribuido para que se lleven a cabo. Por eso te decía que el discurso estuvo carente de sensibilidad y de visión a futuro, porque era el momento de decirnos a los ganaderenses qué era lo que estaba haciendo por cuidar la fuente de trabajo y qué era lo que tenía pensado hacer para adelante. En esa reunión yo participé, en la que estuvo el jefe de ministro de la provincia de Buenos Aires. En todo momento, el señor de la Torre trató de resaltar la preocupación y cómo la intendente insistía en base a la problemática de Varadero, entiendo que es lógico que un funcionario haga eso con alguien de su partido. Ahora también dejó en claro que no conocía tan en profundidad los problemas de Germaí, porque los problemas de Germaí hace un año que están pasando. Tuvo que cada sindicato hacer una exposición sobre la problemática que vive todos los días, sobre la falta de trabajo. Tuvo que hacerlo Ingrid, tuvo que hacerlo Tonor, tuvo que hacerlo el sindicato de la carne. Entonces hay cierta contradicción entre lo que se dice de la boca para afuera y de lo que se hace. Sí, como positivo, la mesa sindical en ese momento entregó un documento, un documento que se basaba, por lo que pudimos leer porque fue apoyado por el Consejo Deliberante, un documento que se basaba en discutir profundamente sobre esta política respecto a la importación que hace que no haya de mano de obra genuina y local, se dé una solución definitiva a la problemática que hoy tienen los trabajadores de Atanor, de Germaís y de Ingredion y de la que pueden llegar a tener los compañeros del sindicato de la carne. Por lo que nos quedó en esa reunión, el jefe de ministros iba a comunicar con los dirigentes gremiales de las distintas organizaciones y en esta semana iba a tratar de avanzar en distintos puntos. No sé si habrá sido así, pero creo que es un tema para poder seguir mirando en el futuro. Tito, le preguntaba a Bruno lo mismo, ¿había como un clima tenso en el Consejo o tal vez este un poco más calmo? Porque digo, por ejemplo, aplausos hubo en un solo momento de la noche, de los discursos, del discurso, que fue casi antes del cierre, después era todo dentro de un marco de silencio, más allá de obviamente el respeto que se merece, pero digo, en ese sentido, ¿se notó como una situación por ahí media tensa, de nerviosismo? ¿Cómo lo percibiste vos? No, creo que eso se notó, se vio, y creo que tiene que ver con la situación que hoy estamos viviendo. No es fácil abrir o inaugurar un periodo ordinario en el Consejo del Liberante cuando vos, como la máxima autoridad del pueblo, tenés una visión acotada para adelante. Cuando lo que tenés para decir respecto a la obra pública que pudiste inaugurar, tiene que ver en cuatro o cinco cuestiones con cosas que quedaron del gobierno anterior. Cuando venís a plantear de que queremos tener una ciudad totalmente turística y la basamos solamente en el mes de febrero. Entonces, es muy difícil que la gente, primero, exteriorizar lo que vos querés para adelante cuando ni siquiera entendemos que está claro dentro del propio espacio que nos gobierna. es muy difícil. Entonces, es más difícil aún que la gente lo entienda y es más difícil aún que se concreta en el futuro. Creo que eso que vos decís es la realidad. Estamos hablando con Esteban Sancio, el Consejal del Frente para la Victoria, de lo que ha sido la sesión inaugural de anoche. Bueno, y hoy es la primera, si se quiere, la sesión ordinaria del año, digo que tendrá varios temas. Hace un rato, aquí Bruno de Pascua nos comentó sobre su presentación relacionada con este memo que ha surgido del hospital. También hemos escuchado al director del hospital. Antes de preguntarte por los temas que ustedes van a presentar, yo te quiero pedir a vos una opinión al respecto, si estás interiorizado sobre este tema. Mirá, creo que es una locura. Creo que, más allá de lo que tengamos como iniciativa desde nuestro bloque para plantear, creo que el tema central es esto que está pasando y que pasó hoy con el hospital. Que lo que no puede quedar es simplemente una expresión. Porque el hospital es el hospital público y es el hospital de todos. Que vos después puedas ordenar para poder facturar a través de una obra social, que puedas recaudar a través de una facturación, me parece perfecto. Pero lo que no puede haber es una decisión política de limitar la atención a determinado grupo en nuestra ciudad. Creo que eso tiene que ver con la ideología y a dónde está orientada las decisiones de este gobierno. Es lo mismo que en su momento, cuando Esmata tuvo la posibilidad de donar un tomógrafo, solamente hubiésemos mandado un comunicado o el intendente anterior hubiese mandado un comunicado para... ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, perdón. Hubiese mandado un comunicado para que se atiendan solamente o las tomografías se le hagan solamente a los afiliados de Esmata. Esto es una locura. Es una locura y creo que la máxima autoridad de nuestro pueblo o quien esté a cargo del área de salud tiene que dar respuesta sobre esto. Creo que es más importante y mirá lo que me atrevo a decirte y espero que desde el bloque no lo tomen a mal, creo que esto es más importante que cualquiera de las cuestiones que presentemos hoy en el debate en el Consejo Liberante. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los temas que van a presentar ustedes? Nosotros tenemos un pedido de informe, otro pedido de informe respecto al festival y a las irregularidades que se dieron. Estamos hablando y se está hablando de que el festival ha arrojado un déficit de alrededor de 5 millones de pesos. Hay irregularidades y cuestiones que no están claras en la contratación de algunos artistas. Así que volvemos a insistir con eso. Después tenemos un proyecto de comunicación que está basado en la persecución que están teniendo algunos empleados municipales que tienen influención u ideología política distinta al espacio de gobierno que hoy está conduciendo los destinos del pueblo. Vamos a hacer una presentación respecto a eso. Y el tercer proyecto tiene que ver con que se dé cumplimiento a algo que había sido acordado en la gestión anterior y que está homologado por el Ministerio de Trabajo respecto al pase a planta permanente de los trabajadores que tienen 12 meses contratados. Eso tiene que ver un poco con la agenda nuestra dentro de la sesión de hoy. Tito, te mando un saludo. Gracias por habernos atendido. Un abrazo tanto a vos.